Continuamos con el curso de Docker y esta vez vamos a ver un poquito lo que serían los pasos de instalación y configuración básicos en esta siguiente unidad, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito por aquí cuáles serían los pasos o los objetivos de esta unidad. Lo primero que necesitamos es eso, saber cómo instalar y configurar Docker, tanto en Windows como en Mac como en Linux, ¿vale? Y, bueno, conocer las herramientas principales de Docker y su arquitectura, saber cómo instalar Portainer y cómo asociarlo a un nodo de Docker, saber cómo ejecutar nuestro primer contenedor, conocer el ciclo de vida de una imagen, saber cómo crear una imagen y cómo subirla a un hub y saber cómo arrancar un determinado contenedor de turno, ¿vale? Este sería el índice de contenidos que tenemos para esta unidad. Sería una introducción, instalación, uso de Portainer, imágenes y contenedores, los sistemas de capas que vamos a manejar dentro de las imágenes, construir imágenes y ejecutar imágenes, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el Docker Engine, ya lo hemos mencionado antes, este sería el componente principal que nos permite la ejecución de contenedores de Docker, ¿vale? Entonces, aquí es donde debemos elegir si queremos utilizar la versión Enterprise o la versión Community de Docker. Nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en aquello que tiene que ver con la gestión de la versión CE, ¿no? De la versión Community Edition. Si nosotros estamos utilizando Mac o utilizamos Windows, lo suyo es utilizar lo que se llama el Docker Desktop, ¿vale? El Docker Desktop es esta herramienta que estáis viendo por aquí, donde podríais llegar a realizar la descarga, pues eso, para Linux, para Windows, para Mac, tanto la versión de Intel como la versión de Apple Silicon, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la parte correspondiente de Linux, ¿vale? Que es la parte que a mí más nos interesa para poder realizar este proceso. Además, no vamos a utilizar en Linux el Docker Desktop, sino que vamos a intentar hacerlo con Portainer, que me gusta bastante más y no vamos a tener ningún tipo de problemas, ¿vale? En el caso de que nosotros queramos utilizar la instalación desde Windows, como habéis visto, tendríais que ir a esa dirección y realizar aquí directamente la instalación del instalador para Windows. Claro, la recomendación en Windows es que tengáis dentro de lo que cabe, al menos el WSL, el Windows Subsystem for Linux, sería la recomendación principal a la hora de hacerlo. Si vais a utilizar un Mac, ¿vale? Os va a requerir al menos unos 4 GB de RAM, tendré instalado, pues eso, el Docker Engine, el Docker Key, el Docker Compose y el Docker Machine, ¿no? A la hora de poder hacerlo, serían como todos los componentes principales que estarían en su gestión, ¿no? Como habéis visto, ya estaría disponible para la arquitectura, bueno, AMD64, que sería la arquitectura Intel o AMD de toda la vida, y ARM64, que sería para los M1, M2 y M3 que se acaban de presentar ahora. Claro, la manera de realizar el proceso de instalación en Mac, ya sabéis, es arrastras, lo metes y ya está. Y con esto ya más o menos lo tendrías hecho, simplemente arrastras, te descargas el DMG, lo abres, arrastras la aplicación de Docker y luego ya a partir de ahí, evidentemente, tendrías que arrancarlo dentro del concepto de las aplicaciones. Y a partir de aquí, pues lo que tendría sería lo que es el Docker Desktop ya instalado, con todo lo que tú necesitas aquí. Pulsaríamos el botón de Start y a partir de aquí arrancará todo el sistema y toda la configuración. Aquí lo que estáis viendo es una especie del menú de configuración que suele tener habitualmente, ¿vale? Donde veis que suele tener una parte de Kubernetes y algo de ese estilo, y si queremos llegar a asociar, por ejemplo, a que según se arranque el sistema, se arranque el Docker Desktop, también lo podríamos llegar a seleccionar directamente desde aquí. En el caso de que estemos en un Mac, en la barra superior derecha, donde nos aparecería el iconito de la ballenita, ¿no? Y ahí hay, como te aparece, que iría como un icono más dentro del Sistrate, más o menos, para que me entendáis, ¿no? Entonces a partir de aquí ya te saldrían todas las opciones, ¿no? De los diferentes elementos que tienes colocados y todo lo demás. En el caso de la instalación para Windows, ya os he dicho, ¿no? Requeriría mínimo un Windows 10 Pro a partir de estas versiones que estáis viendo ahí, bien con Hyper-V o bien con el WSL. Yo ya os digo que os recomiendo que lo utilicéis principalmente con el WSL, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues a partir de aquí sería realizar el proceso de instalación y configuración con el típico UI, ¿no? El rollo siguiente, siguiente, siguiente y ya está, ¿no? Lo que te va a aparecer es un iconito de este estilo dentro de Windows, ¿vale? Que sería este iconito del Docker Desktop y a partir de aquí ya es cuando ya lo pulsas y otra vez, ¿no? Te aparece la típica pantallita, empiezas a tirar a partir de aquí y tal, ¿no? Vale, esto seguramente lo tendréis documentado en un montón de sitios y tal, pero a mí la parte que más me interesa sería la parte de instalación y de configuración dentro de Linux, ¿vale? Entonces, si tú pones directamente en Google Docker Install Linux, ¿vale? Bueno, como veis aquí tendríamos la posibilidad de la instalación del Docker Engine y veis que a nivel de instalación podéis instalarlo, pues eso, el Docker de estos para Linux, para Mac, para Windows y veis que hay un montón de opciones diferentes que tenéis para, dependiendo de las diferentes distribuciones o a nivel de servidor, ¿vale? Entonces, vais a decir que tenéis CentOS, Debian, Fedora, si tenéis una Raspberry Pi también se puede instalar Docker en sistemas Red Hat también se puede hacer, sistemas SUSE, sistemas Ubuntu y sistemas de tipo, bueno, que te descargan los binarios y tú te lo guisas y tú te lo comes Nosotros lo que vamos a intentar hacer es seguir esta guía que estáis viendo aquí, que sería la guía de instalación inicialmente para Ubuntu, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es venirnos aquí directamente a la máquina virtual, ¿vale? Vamos a logrearnos por aquí y vamos a ir haciendo pasito a paso para que vayáis un poquito viendo por dónde van los cilos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a abrir el navegador, nos lo abrimos aquí dentro de la propia máquina virtual ¿Vale? Nos vamos a la parte de instalación y configuración de Ubuntu y vamos a ir siguiendo estos pasitos, ¿vale? Vale, inicialmente cuando vamos a hacer todo esto, si os dais cuenta, nos aparecerían siempre lo que sería en las versiones soportadas, ¿no? ¿Veis? Yo, por ejemplo, voy a utilizar una Ubuntu 22.04 LTS pero bueno, veis que la instalación más o menos con la 20.04 sería muy similar y la instalación en una 22.10 o una 23.04 que acaba de salir según estamos grabando esto sería bastante parecido, bastante similar, ¿vale? Entonces dice, bueno, lo primero que te dice sería intentar borrar todo lo que tuvieses tú antes creado, ¿vale? En nuestro caso es un sistema que nos aparece ya directamente vacío, es decir, yo no tengo aquí instalado Docker, ¿vale? Si yo ejecuto esto, lo pongo un poquito más grande, ¿vale? Yo hago Docker PS, veis que no lo tengo instalado, o sea que yo no tendría que hacer eso pero bueno, aún así vamos a ejecutarlo, ¿vale? Vale, nos lo traemos por aquí Lo ejecutamos desde aquí y ya estaría, ¿no? Evidentemente esto es un comando que haga con sudo y veis que efectivamente, pues eso, no va a desinstalar nada pues porque efectivamente no hay nada instalado previamente Si os dais cuenta, lo que intenta hacer es una desinstalación de los paquetes Docker.io, Docker.doc, Docker.compose Docker.compose.v2, Podman.docker, Container.d y Runc, ¿no? Y a partir de aquí, pues eso, veis que simplemente es un for, ¿no? Que va ejecutándolo de manera secuencial y ya está, ¿no? Vale, métodos de instalación Yo en el método de instalación que suelo recomendar habitualmente es utilizando un repositorio apt, ¿vale? Esto sería lo ideal, que lo pudiese hacer de esta manera porque es la manera más sencilla, creo yo, de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos en este caso, si os dais cuenta, será bueno, actualizar la máquina, instalar un determinado conjunto de paquetes extra Os dais cuenta que aquí está instalando el CEA Certificates, el paquete de Cool y el paquete de GNUPG. Esto es, pues porque básicamente lo que va a hacer es descargarse un fichero de GPG del repositorio de Docker que es el que nos va a permitir hacer toda la historia, ¿no? Entonces voy a irle dando para que lo vaya ejecutando todo de golpe y os voy comentando un poquito por encima, ¿vale? Entonces, aquí va a intentar poder evaluar lo que serían los certificados Aquí lo que va a hacer es el proceso de creación, ¿no? De un keyring, ¿no? Es decir, de un entorno para poder guardar lo que serían las claves Va a descargarse la última clave disponible que tiene para el repositor Ubuntu que esto es para validar que los paquetes que nosotros nos descargamos son paquetes seguros Simplemente le va a hacer el deArmor Lo va a decir que lo va a guardar en este ficherito, ¿no? Y luego ya a partir de aquí simplemente le cambia los permisos pues eso, para que tenga permisos de lectura y ya está, ¿vale? Y eso más o menos es lo que debería pasar Entonces, si yo ahora voy a este fichero le dice quiere continuar pues va a ser que sí Bueno, aquí está realizando la instalación pues eso, de esos paquetitos, ¿no? Del cool y de todo esto ¿Vale? Y si todo ha ido bien, teóricamente ¿Ha creado el ficherito? No sabemos Vamos a ver, sudo ls-la Vale, veis que aquí ya lo ha creado ¿Vale? Si le hago un cat del fichero Bueno, veis que aquí tiene como Sería como el valor binario del certificado más o menos para que veáis ¿Vale? Sí, vamos a hacerlo en control L Y a partir de aquí se supone que ya lo tendríamos hecho ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería añadir el repositorio al listado de repositorios de Ubuntu Esto lo hace a partir de este comando ¿Vale? Que estáis viendo aquí ¿Vale? Que ahora lo comentamos con un poquito de calma ¿Vale? Si os dais cuenta lo que hace es añadir en este caso veis a un fichero que va a crear que va a ser el barra etc barra pt barra sources.list.d docker.list ¿Vale? Ese será el fichero que va a crear y va a meterle si os dais cuenta una línea completa ¿Vale? De definición Entonces si lo cogemos aquí y hacemos el cat ¿Vale? Veis que es lo que nos ha creado ¿No? Nos ha creado una línea ¿Vale? De dev que como veis va a estar firmado con ese fichero de firmas ¿No? Que nos hemos traído antes Este sería el repositorio que va a traer Sería el download.docker.com barra linux barra ubuntu En concreto para la versión que nosotros estamos utilizando que es ya mi versión estable ¿Vale? O sea en este caso si os dais cuenta estaríamos utilizando el repositorio oficial de docker para ubuntu En este caso para yami para la versión 22.04 estable de ubuntu ¿Vale? Y lo siguiente que nos dice que lo único que tendríamos que hacer sería el proceso de instalación bueno de actualización de listado de paquetes Bueno veis que efectivamente nos ha funcionado bien Se han descargado aquí estos dos objetitos ¿Vale? El tema actualizaciones y demás ¿Vale? Y el el yami estable ¿Vale? ¿Sí? Entonces ¿Qué deberíamos de hacer a partir de aquí? El proceso de instalación y de configuración del resto de los componentes ¿Vale? Ahora mientras que se esté descargando os lo voy enseñando ¿Vale? Entonces sería sudo apt-install docker-ce ya os he dicho ¿No? Esto sería la versión community ¿Vale? Docker-ce guion-click lo que sería el comando de docker que nosotros ejecutamos desde terminal el container-d .io es decir el ejecutor de de contenedores ¿Vale? Ese es el global ese no es específico de docker la herramienta de creación o el plugin de compilación y el plugin de compose ¿Vale? Sería este plugin que nos va a permitir poder ejecutar directamente con el comando de docker ¿Vale? Ese lanzamiento ¿No? Que lo haremos un poquito más adelante aquí nos dice que tendría que realizar el proceso de instalación y de configuración y como veis bueno pues se debería estar descargando instalando y configurando a partir de aquí una vez que tengamos ya configurados todos los servicios que nosotros necesitamos ¿Vale? Ya es cuando se supone que deberíamos de poder empezar a crear estos contenedores con todo lo demás ¿Vale? Entonces bueno ahí como veis se está ya descomprimiendo ¿Vale? Se ha descargado JIT también por cierto ¿Vale? Porque puede ser que para algunas dependencias lo necesitamos ¿Vale? Y como veis se supone que nosotros ya lo tendríamos y se supone que ya deberíamos de ser capaces de poder ejecutar algún contenedor pero como veis aquí nos dice con sudo pero a mí esto no me gusta me gusta realizar una instalación de post instalación la instalación de post instalación es muy interesante para todos aquellos usuarios que no sean root como es nuestro caso dentro de nuestra máquina entonces ¿Qué pasos tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos que tenemos creado el grupo de docker ¿Vale? Esto sería con el comando sudo grupa de docker ¿Vale? Nos dice que el grupo ya existe perfecto y lo siguiente sería añadir a nuestro propio usuario al grupo de docker ¿Vale? Tendríamos ya el usuario añadido dentro de docker vamos a comprobarlo con un gat barra etc barra pas wd ¿Vale? grep docker ¿Vale? Parece que no le ha gustado en concreto bueno vamos a suponer que sí vamos a cerrar la terminal exit vamos a volverla a abrir otra vez y vamos a hacer un docker ps y de momento nos dice que no tenemos permisos vale simplemente vamos a reiniciar la máquina y vamos a ver que todo debería estar funcionando igual voy a reiniciar la máquina tal cual reiniciamos y a ver si se aplican ya todos los permisos adecuados y no nos da ningún tipo de problema a partir de este punto si os dais cuenta lo que hemos hecho es decirle oye quiero que me metas a mi usuario directamente dentro del grupo de docker para que no me pida ese tipo de permisos y de historias ¿Vale? Bueno a ver si termina de arrancar esto si vemos que no arranca pues la paramos y ya está vamos a pararla ya debería haber parado ya directamente vamos a arrancarla otra vez desde cero ¿Vale? y a ver que nos dice a partir de aquí ¿Vale? si todo va bien debería poder ya ejecutar los comandos y no darnos ningún tipo de problema ¿Vale? si no bueno pues volvemos a repasar esto y ya está vale le metemos la contraseña del usuario ¿Vale? ¿Vale? aquí ha arrancado volvemos a cambiar la resolución para que quede bien 1920x1080 200 aplicar mantener cambios y ya está ¿Vale? y ahora a ver si tenemos el acceso a DockerBS y veis que efectivamente lo tenemos ya creado en este caso entonces si os dais cuenta lo que hemos hecho en este caso es realizar lo que sería el proceso de instalación y de configuración de Docker en este caso en una Ubuntu 2204 en siguientes vídeos lo que intentaremos será crear un entorno con diferentes distribuciones inicialmente vamos a probar también con Debian 12 y para que veáis un poquito como se realiza el proceso de instalación y de configuración que ya vais a ver que es súper parecido así que nada muchísimas gracias gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!